Con 12 años de edad, Luis Rafael Samarripas y Fuentes es un escultor en forma. Con sus manos, crea figuras sacadas de caricaturas y videojuegos que vende al público. Acompañado de su hermana, se sienta cada día afuera de una panadería en el centro de Gómez Palacio Durango, donde su mamá, Adela, quien es madre soltera, trabaja desde hace años. Cada figura hecha de plastilina cuesta entre 12 y 40 pesos. Todo depende de la complejidad del modelo. Estudiante de primer año de secundaria, ayuda a su mamá a pagar algunas cuotas de la escuela o comprarse zapatos, con su trabajo, que ella casi tiene dos años que inició, y que espera que en el futuro lo lleve a conseguir la carrera que desea estudiar, arquitectura. Con información de Francisco Rodríguez, El Universal TV.